Este proyecto tiene todas las garantías sanitarias de las recomendaciones tanto de la asociación nacional de pediatras como de los expertos en la desescalada y la vuelta a la normalidad en las clases y está dirigido a todos los menores entre 6 y 12 años del municipio. Este campus se ha transformado y en lugar de ofrecer las actividades lúdicas educativas a grandes grupos lo ofrece a pequeños grupos, lo que se denominan burbujas educativas, que cada una de ellas está a cargo de un educador. Nosotros tenemos una plantilla de educadores muy cualificada que no sólo han diseñado la estructura del campus, los distintos escenarios donde se van a mover cada una de manera rotatoria cada una de las burbujas, sino que han diseñado las unidades didácticas con las que van a trabajar con los con los niños y las niñas. Estamos muy ilusionados porque creemos que es un proyecto puntero, un proyecto que hay muy pocos en España y que puede marcar la línea de lo que se llama la nueva normalidad educativa. No es un proyecto propio pero sí es propio porque ha sido adaptado a las características de San Juan de la Rambla. Aproximadamente un 90% del campus va a transcurrir al aire libre en distintos escenarios reales pero que se transforman en escenarios educativos y está construido el proyecto al modo y manera de las escuelas en el bosque de Suecia, transformada, repito, con los escenarios de San Juan de la Rambla y aprovechando todo nuestro entorno natural.